Hola, y gracias por mirar mi presentación. Soy Helen Schneider y aprecio esta breve oportunidad de hablar sobre mi candidatura para la alcaldesa de Santa Bárbara. Estos cinco años y medio he tenido el honor de trabajar de parte suya como concejal municipal. Durante este tiempo he sido una líder consistente en la protección de nuestro medio ambiente, asegurando la seguridad y la salud pública, protegiendo las características de nuestros vecindarios, invirtiendo en nuestra juventud y reduciendo el número de personas sin hogar. Como miembro del Comité de Finanzas, yo presenté un presupuesto equilibrado que tenía como prioridad la seguridad pública y los servicios esenciales, tales como patrullas policiales en bicicletas en los vecindarios, programas para después de las escuelas y fondos para servicios humanos. Hoy en día, la ciudad de Santa Bárbara se enfrenta con un desafío financiero sin precedentes que resultan de la baja economía del país. A medida que enfrentamos recortes significativos y presupuestos, nuestras decisiones financieras deben de mantener a la ciudad en línea con nuestros valores comunitarios. Mis cinco prioridades para el futuro de Santa Bárbara incluyen, primero, crear unos cimientos sólidos fiscales, implementando normas que reconstruyen y mantienen los fondos en las reservas de las cuentas municipales. Segundo, asegurar vicinitarios seguros para nuestros niños y para la comunidad, asegurando que nuestra fuerza policial tiene todo el personal que necesita, invirtiendo en programas para los jóvenes en riesgo y construyendo conexiones más fuertes entre la municipalidad y los grupos de vecinos. Tercero, reforzar nuestro papel como líderes del medio ambiente con arroyos y playas limpias y con parques sin pesticidas y reduciendo nuestra dependencia en los combustibles a base de fósiles. Cuarto, asociarnos con los comercios locales para lograr una recuperación económica y crear incentivos para una nueva tecnología ecológica y para las nuevas compañías. Y quinto, preservar la característica de los vecindarios, nuestra herencia cultural, respetando el carácter de pequeña ciudad que tiene Santa Bárbara, protegiendo los espacios abiertos, enfocándonos en la calidad y diseño de los edificios y proveyendo las artes y los artistas locales. Primero, la ciudad debe equilibrar su presupuesto y restaurar las reservas. Mis antecedentes en la Administración de Recursos Humanos traerán la experiencia que tengo que revisar la estructura de organización y construir una sólida fundación fiscal. La ciudad tendrá que reducirse en realidad este último presupuesto, incluye una reducción de 40 puestos en el Fondo General sin recortes en las fuerzas policiales y de bomberos. En el nivel actual, la violencia relacionada con las pantillas, especialmente entre nuestra juventud, es inaceptable y crea temor y tensión para los residentes y los visitantes. Debemos luchar contra la violencia de las pantillas con un equilibrio combinado entre la aplicación de la ley y la preservación. Para lograr eso, se requiere un esfuerzo combinado entre la ciudad, el distrito escolar y el condado, los departamentos de aprobación y el sheriff, y una variedad de agencias de servicios sociales que se enfocan en los jóvenes en riesgo. El liderato del próximo alcalde o alcaldesa será imperativo para sostener durante mucho tiempo este esfuerzo con bases tan amplias, y esto será una prioridad tope para mí si soy electa. La reducción de las personas sin hogar también aumenta nuestra seguridad pública. Yo he servido en el Consejo de Gobernación de todo el condado de Santa Bárbara en un plan de 10 años para terminar con las personas que viven crónicamente sin hogar, donde nuestros esfuerzos coordinados han resultado en quitar de las calles casi a 300 personas que viven crónicamente sin hogar. Yo también he sido un líder abogado a favor de una ordenanza fuerte en contra de los limosneros agresivos, aumentar la presencia de policía en las calles de State, con coordinación mayor entre los policías y los grupos de contacto con los limosneros y proveer fondos para los servicios de salud mental esenciales. Soy una feroz protectora de nuestro medio ambiente. Como presidente del Comité Municipal de Sostenimiento de Medio Ambiental, trabajo con los departamentos de la ciudad para maximizar la energía y el ahorro de costos. Hay varias formas de poder ser fuentes financieras y ecológicamente. Por ejemplo, llevando a cabo una simple auditoría de iluminación a todos los edificios municipales, la ciudad ahorró más de 60 mil dólares en fracturas de electricidad en un año. Otra forma es a través de mi trabajo con el Comité de Reciclaje del Distrito Escolar, donde hay cambios simples de estructura y de organización, resultaron en un aumento de reciclaje y de ahorros en un total de 80 mil en la cuenta anual de desecho de basura para el distrito escolar. Algunas veces los proyectos serios sobre el medio ambiental también aumentan la seguridad y la salud pública. Un ejemplo es el proyecto de restauración del Lower Mission Creek, que corre desde el Carrió Boulevard hasta el Canal de Caltrans en Carrillo y la 101. Yo soy el nexo del Consejo Municipal con este proyecto de restauración que provee protección contra las inundaciones, mejorar la calidad del agua, reemplazar los puentes que están en deterioro, agrega nuevos parques menores y protege a las especies en peligro. Después de décadas de inactividad, finalmente estamos viendo avances en la oportunidad de fondos del Congreso y del USA Army Corps of Engineers. Soy una gran abogada de las normas de crecimiento lento. Tengo antecedentes probados de preservación de los espacios abiertos, tales como las Positas Valley, y en contra de las construcciones de condominios de lujo para uso mixto, y a favor de la protección de los inquilinos al estar en contra de las conversiones de condominios. Estos son algunos de los ejemplos donde el liderazgo político debe ser usado para proteger los valores de la comunidad y aceptar las oportunidades futuras, aún durante los momentos de una economía desafiante. He trabajado duramente para Santa Bárbara en los últimos cinco años y medio, y me sentiría honrada para continuar trabajando como su próxima alcaldesa. Les pido que se unan al Sierra Club, la Liga de Conservación de Votos, las ex alcaldesas Harriet Miller y Cheryl Lodge, las alcaldesas Mary Bloom, los supervisores Salud Carvajal, Janelle Wolf y Dorin Farr, y muchos otros que apoyan mi candidatura para alcaldesa. Les agradezco su voto. Gracias por escuchar mi presentación. Gracias. Gracias. Gracias.